El trabajo de MZC, sobre todo por el tema de inmediación, está muy enfocado en las mujeres de asentamiento, sobre todo las mujeres que vienen de Huelva o Pateras, últimamente están viniendo mujeres en Pateras, y, bueno, la ayuda por todos los temas jurídicos, sociales, psicológicas, laborales y… En la que intentamos tener una intervención de manera integral con las propias usuarias, en la que intentamos saciar todas las necesidades que nosotras podamos tener a nuestra disposición. En este caso, en el tema de la mediación, intentar hacer un mayor acercamiento con la persona con la que vamos a intervenir. Es decir, por ejemplo, si está una psicóloga, intentar tener una correcta mediación para así poder transmitir de manera correcta a la usuaria. Las habilidades esenciales para una persona para realizar el trabajo son responsabilidad, escucha activa, interés humano, empatía… Es decir, colaboración, por ejemplo, negociación alguna vez, bueno, la mayoría de veces… No juzgar, no juzgar entre otras sobre todo, y yo creo que he dicho bastantes habilidades. No sé si alguna compañera puede añadir algo. Bueno, también consideramos importante, que justo lo hemos estado hablando antes, ser imparcial en todo lo posible para respetar la cultura y las necesidades que tengan cada mujer y en lo posible ser capaces de adaptarnos, de esa adaptabilidad que supone. Porque bueno, al final tenemos que intentar dejar nuestros valores, nuestras creencias, nuestra cultura en la puerta, donde entramos, y ser todo lo imparciales que podamos y neutras, tabula rasa, para poder adaptarnos a la mujer y entender de manera lo más objetiva posible cuáles son las necesidades y cómo podemos ayudarlas nosotros. Para empezar el acercamiento, la básica es intentar tener un buen vínculo con la mujer, con la mirada, algunas veces el dialecto. Por ejemplo, si alguna mujer abre al difenio o amasía, cuando tú intentas hablar con ella de su dialecto, está más cercanía a ti. Entonces ya en ese momento ya está generando un espacio de confianza. Y ya cuando ya hay confianza con esta mujer, ya empieza a saltarte todo. Y creo que son las bases donde hay que hacer. Para que la mujer se siente más segura, tienes que empezar con una sonrisa, decirle hola cómo está, que no empezar, ¿qué necesitas? Tienes que empezar primero preguntarle cómo está, cómo lo lleva, de dónde es, pues yo también de tal sitio, bajar a su nivel. Que no es que trabajo en este sitio, tengo que preguntarle pum, pum, pum y adiós. No, tienes que bajar a su nivel, preguntarle, ¿tu mamá no valora el nivel de la mujer? La mayoría que vienen de Huelva nunca han estudiado o vienen de pueblo. Y por ejemplo, en árabe tenemos mucho dialecto, que el dialecto, o sea, cuando hemos estudiado en barroco tenemos una forma de hablar. Y el normal, así como lo decimos así, español de la calle, hay también árabe de la calle. Cuando hablas con la mujer así, tal y cual, pues la mujer se acerca, ya se siente más segura y sabe que tú lo vas a ayudar. Pues intentar de saber la situación de la mujer y hablar con ella y también intentar hacer con ella una intervención acuada y intentar de ayudarla a solucionar el problema que tiene. Esa primera toma de contacto consideramos que se debería llevar a cabo a raíz de tres Cs, que las vamos a llamar así. Que la persona con la que vamos a intervenir esté en un entorno cómodo, que se encuentre totalmente cómoda, que se sienta escuchada, que se sienta que tiene esa libre comunicación y crear como un pequeño vínculo, una pequeña conexión en la que la persona se sienta capaz de poder intervenir con ella, de poder hablar con ella y poder explicar todas sus necesidades. Entonces, esa sería como el principal raíz, o sea, la principal forma de tener esa primera toma de contacto. Pues las primeras dificultades que tienen las mujeres es desconocen sus derechos y sus deberes y también falta de idioma. Las primeras necesidades son acompañamiento, por ejemplo, al médico, tema tarjeta sanitaria, porque la mayoría de las mujeres que viven en asentamientos sabemos el problema del padrón. Entonces, sí, a solas no pueden conseguir su tarjeta sanitaria. Entonces, a través de MZC gestionamos una tarjeta, que en este caso ella sí tiene el derecho a ver un médico. Y también nosotras, aparte de esto, como ya vienen mujeres aquí, aparte del asentamiento, viene gente a la sede. La acompañamos en temas, en temas de juzgados, atención al seguridad social. Entonces, todo el acompañamiento, si tiene una sede con su trabajadora social, explicar los problemas que tiene para hacer un informe, da alguna ayuda. Entonces, en este caso, cuando hay una cita que es un poco complicado, con la mujer con el bajo nivel del castellano, nosotros apoyamos a esta mujer para que pueda explicar lo que le está pasando. La necesidad de las mujeres es la barrera idiomática y desconocen sus derechos de dotar, porque la mayoría de las mujeres que viven en asentamiento o cualquier sitio que no tienen patrón, no tienen nada y no tienen NIE, sobre todo que no tienen NIE, desconocen su derecho y tienen miedo si van a pedir, por ejemplo, tarjeta sanitaria al médico o le pillan la policía o algo y no tienen su tarjeta sanitaria. Como ha dicho mi compañera Cauta, de ayudarla a gestionar su tarjeta sanitaria, acompañarla a la primera cita con su médico para que haga una analítica general, porque aguantan, aguantan en su casa con el miedo que tienen y cuando le maltratan. O, por ejemplo, la mujer es víctima de violencia de género. O sea, no quieren seguir en su denuncia porque dicen que es por la barrera idiomática y aquí en Almería ha pasado muchas veces que hay mediadoras del juzgado o de la policía, cambian, o sea, no hacen la mediación correcta. Y las mujeres pues sufren mucho y nosotros las ayudamos, los acompañamos a poner otra denuncia con las cosas más claras y eso le hace mucho de acompañarla y decirte que sí, que tú puedes, que no tienes ningún problema, que vamos para adelante y no vas a tener ningún problema, aunque no tienes ni, puedes luchar con tu derecho. Bueno, tal y como hemos comentado anteriormente, una de las principales dificultades que nos encontramos es la barrera idiomática y el choque cultural que se puede dar en algunas nacionalidades. Cuesta mucho y tenemos que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo y hacer un trabajo muy humano hasta poder conseguir algún éxito o hasta poder cubrir alguna necesidad inmediata que tenga la mujer por ese desconocimiento también de sus derechos, de sus deberes, ese desconocimiento también de cómo funciona el sistema social o socioeconómico aquí en este país, que en este caso es el de acogida. Entonces tenemos que invertir mucho tiempo en conocer un poco más a la mujer, cuál es su personalidad, qué es lo que necesita, qué es lo que realmente quiere para poder progresar, que al final es el éxito final. Y eso se nos dificulta mucho porque en algunas ocasiones se extiende mucho en el tiempo, pero al final terminamos consiguiéndolo lo posible siempre y cuando no sea algo muy temporal, porque por ejemplo en el recurso es algo muy temporal, en asentamientos también porque se mueven, en fin, en sede también aparecen, desaparecen. Normalmente cuando, como desconocen el idioma, suelen tener contacto con otra persona que intermedia un poco, entonces estar pendientes ahí de cuál es esa relación, cómo funciona, cómo está beneficiando o perjudicando a la mujer, en fin, principalmente, pues esa barrera idiomática, ese choque cultural y que no esté, estar pendiente de que no esté influenciada de manera maligna por otras personas que estén intermediando en su propio beneficio con respecto a la mujer. Es el miedo. El miedo ya se refleja mucho a la mujer, es como la mayoría viene de un país que por tema política las mujeres no tienen ningún derecho, si es verdad que en el papel sí, ahí la mujer tiene ningún derecho, pero por ejemplo yo hablo de mi país, de Marruecos, cuando uno mejor se va a denunciar, ni la policía, ni nadie, ni el juzgado, no le importa lo que está pasando a la mujer. A ver si un hombre le pasa el mismo o nada, el hombre tiene más derecho. Entonces allí es para quitar ese miedo y reflejar todos los derechos que tiene aquí en Europa, que olvidarte de Marruecos, porque siempre cuando te hablan se reflejan a su país normal, llevan mucho tiempo, su vida está ahí. Entonces para empezar, para intentar quitar la relación entre África y Europa, eso cuesta un poco. Entonces intentamos ya quitar un poco de miedo, y tener más confianza a los juzgados, a la ley. Pues lo principal es que encontramos ahí en los asentamientos, hay muchos conflictos entre hombres y mujeres, por ejemplo por la chabola, si son novios, si hay una pelea o algo, siempre quien se queda en la chabola, ese mía, no ese mía, esta es la situación que encontramos mucho. Después por el agua también, la hora de buscar el agua, todo el mundo tiene prisa, todo el mundo quiere coger el agua el primero, porque hay algunos sitios que hay horas que se cerran. Por ejemplo, en el asentamiento de Lepe, ahora ya han quitado un grifo que estaba por fuera del cementerio, que tú puedes acercarte en cualquier momento, ahora no, ya lo han quitado. Ahora tienen que entrar dentro del cementerio, el cementerio se cerra a las nueve. Ahora hay mucho conflicto a la hora de buscar el agua. También hay violencia. Sí, nosotras aquí en Almería tenemos un WhatsApp del tercer sector, de la Cruz Roja, sepa ir al medio acoge médico del mundo y nosotras. Entonces, si surge alguna emergencia, ahí mandan un WhatsApp y se juntan todas las unidades allí. Y ya cuando estamos en el sitio, cada uno se dedica a un trabajo. Por ejemplo, hacer la lista de las personas, repartir comida, manta, depende de lo que hay. Entre nosotras intentamos ayudar a estas personas, a la gente. Luego también, en este tipo de protocolos, tenemos como diferentes recursos, diferentes derivaciones, ya no solo con las propias entidades con las que participamos, tipo Cruz Roja o Cepaim, sino que a cualquier otro tipo de recurso, que ya sea público o privado. También en el caso de realizar unidades móviles, por ejemplo, realizamos un tipo de seguimiento en el que siempre hay como una persona pendiente de que las personas intervinientes estén a salvo, que tengan su seguridad y tal. O sea que siempre hay como un correcto seguimiento de todas las unidades móviles que se lleven a cabo en los diferentes sitios de intervención. Nosotras, por ejemplo, cuando salimos de unidad móvil, siempre hay una persona que no ha el seguimiento. Entonces, si pasará algo, esa persona llamará a la guardia civil, a la policía, da igual lo que pasó. Y entonces, estamos como en seguridad. Nosotros nos sentamos como estamos apoyando de nuestra compañía. Si no pasará algo, hay siempre una persona detrás que nos va a ayudar. Pero ya como caso específico, específico, a mí me pasó hace poco que he fallecido una mujer y yo me fui. Normalmente me dijeron del principio que solamente hay que ir, como yo llevaba el caso, solamente hay que ir para firmar un papel para que puedan sacar el cuerpo. y lo que pasó, cuando ya estoy allí, me pide el hombre que hay que consultar a la mujer. Entonces, yo en este momento, ¿qué hago? Y llamo a mi coordinadora, que tampoco mi coordinadora no puede venir a ver una persona así muerta. Entonces, lo que he hecho, hacerlo ya, luego voy a apoyarme con mi compañera que me puedan ayudar y ya estoy bien. Con el apoyo de mi compañera estoy mejor. Entonces, por eso mismo, como que tenemos que tener siempre en cuenta de que, a pesar de que estemos interviniendo en una unidad mobile, por ejemplo, o en el propio centro, en el propio centro, siempre vamos a tener a personas detrás nuestra que siempre nos van a estar apoyando, y con la que nosotras mismas podemos contar siempre. Por ejemplo, en esta situación, podemos contar, aparte de con nuestra coordinadora, con las propias integrantes del equipo. Entonces, en algún momento, en las que estemos saturadas, siempre durante una intervención, como intentar mantener la calma y luego ya hacer un pequeño feedback con el resto de compañeras y tener la capacidad de poder expresar lo que nos ha ocurrido, la situación en la que encontramos y qué es lo que sentimos. Considero que esta es una muy buena manera de autoprotegernos a nosotras y así también proteger a la usuaria. Lo primero que hacemos, nada más que llegamos al asentamiento, es dejar el coche a la posición de salida y lo dejamos un poquito, el máximo posible, cerquita para nosotros y avisar el grupo. Tenemos un grupo muy bueno que está detrás de nosotros, que están cuidando a nosotros a la hora de salir al asentamiento. y también si hay alguna complicación, explicamos quién somos nosotros y nuestro trabajo, que estamos aquí para ayudar, no para hacer daño y tener la calma entre nosotras las compañeras y no dar la espalda. ¿Qué queréis decir algo? También cuando está interviniendo una de nosotras, tiene que estar la otra pendiente del ambiente, de cómo está la cosa, que no tiene que bajar la guardia. En casos de emergencia, me acuerdo uno de Rashida con Almudena. Sí, que había un conflicto entre una mujer y un hombre y nosotros estamos ahí y él estuvo en su mano una hacha que estaba amenazando a la mujer y cuando llegamos ahí ya nos juntamos todos, ya no solo las mujeres, están las mujeres y yo y mis compañeras. Estuvimos cerradas en su chabola como 40 minutos o más mientras que Almudena ha hecho el contacto con la Guardia Civil, mientras que le ha mandado la ubicación. También hemos tenido problemas de la cobertura, que no había suficiente cobertura para que teníamos el contacto más rápido, la comunicación con la Guardia Civil. Mientras ella está pendiente hablando con la Guardia Civil en su móvil, yo estaba pendiente del hombre porque estaba justo a la puerta y estaba borracho, consumía droga. En ese momento, la verdad que tú sientes que cuando hay una compañera, ¿cómo se dice? Estamos juntas, unidas. Si tu trabajo no tiene una compañera que no tiene buen contacto con ella, eso también suele tener problemas. Cuando sales con una compañera, tienes que tener una compañera que te entiende, no hace falta que hablar con ella. Solo de mirada y ella una entiende a la otra. Es muy importante la hora de salir. Gracias. 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 Gracias.